¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo número 14 de la segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Así es, en esta ocasión tenemos un capítulo impresionante, ya que se nos presentan dos batallas. En primera instancia, a la waifu suprema de esta temporada que es Meimei, sin lugar a dudas, además de que también la batalla de todos contra Dagon comienza. Y bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, ya que sí, finalmente, Toji va a entrar en acción. Pero bueno, ahora sí, como siempre, de primera instancia, este capítulo estuvo adaptando los episodios del mangas 102 y después del 106 al 109. Básicamente, el capítulo 102 es la parte de Meimei, pero como comenté en el video pasado, esta pelea se encontraba en medio de la pelea de Itadori contra Shoso, por lo que el anime sabiamente decidió dejar esta pelea para después, para que así el capítulo que vimos anteriormente fuera solamente de Yu Yu contra Shoso. Y como dije, me parecía una excelente decisión, ya que la pelea de Meimei se encontraba un poco perdida en medio de todo eso. Y bueno, ya con esto en claro, precisamente, comencemos hablando un poco de la batalla de Meimei, la cual sinceramente me encantó. A pesar de que pasó demasiado rápido, se nos mostró la increíble capacidad de Meimei y Ui Ui a la hora de enfrentar a un enemigo poderoso. Ya que como recordaremos en el capítulo anterior, la maldición de Getou encerró a Meimei y su hermano en su dominio, por lo que las cosas parecían complicadas para ellos, ya que básicamente se nos explica que este dominio funciona de la siguiente manera. En primera instancia, atrapan el ataúd al enemigo, posteriormente comienza una cuenta regresiva, y si esta llega a cero, el enemigo queda infectado por una enfermedad, la cual acabará con su vida. Básicamente siendo este el funcionamiento, obviamente aquel que es atrapado puede escapar, pero a pesar de esto, poco a poco va siendo infectado y su capacidad se va limitando cada vez más, hasta el momento que no pueda liberarse en esos 3 segundos. Pero bueno, observamos como Meimei rápidamente logra deducir todo esto, para después también encontrar la debilidad del dominio, y es que básicamente solo puede atrapar a un enemigo a la vez, siendo aquel que posea mayor cantidad de energía maldita. De hecho, ella utiliza un cuervo para comprobar esta teoría, sacrificando al pobre cuervo. La verdad es que Meimei no se tienta el corazón para sacrificar a sus pobres cuervos. Pero bueno, a final de cuentas, ya con todo calculado, ahora pasa con la pregunta a UiUi, y es si este está dispuesto a dar su vida por ella, a lo que este sin cuestionarse rápidamente acepta. Ya sabemos que la relación de estos dos es bastante extraña, y básicamente UiUi es Super Sim de su hermana. Pero bueno, a pesar de que sí, la pregunta es si UiUi está dispuesta a dar su vida por Meimei, se nos dice que UiUi está consciente de que esto significa que su hermana tiene un plan. De esta manera observamos que lo que hacen es que UiUi aumente su energía maldita, mientras Meimei la reduce, para que ahora el objetivo del dominio sea el mismísimo UiUi. Pero en este momento se nos revela la clave de este plan, ya que UiUi tiene la capacidad de utilizar el dominio simple. Como recordaremos básicamente, este es el dominio para los débiles, el cual funciona simplemente formando un dominio alrededor del usuario, para así evitar que el efecto del dominio le haga daño. Por lo que UiUi puede permanecer encerrado en el ataúd el tiempo que sea necesario, sin ser infectado por la enfermedad, dándole tiempo a Meimei para obtener la victoria. Y bueno, como dije, esta pelea sirve muy bien para ejemplificar el trabajo en equipo de Meimei y UiUi, y observar como ambos se complementan, ya que la misma Meimei reconoce que UiUi es el encargado de enfrentar a los dominios, debido a que tiene esta facilidad a la hora de crear su dominio simple. Además también se nos muestra el ataque más poderoso de Meimei, el cual es el cuervo kamikaze. Así es, básicamente Meimei sacrifica a uno de sus cuervos para atacar con máxima potencia. Aquí también se nos dice algo muy interesante, y es que la manera en la que un hechicero puede obtener un aumento impresionante de energía maldita, es cuando arriesga su vida. Por lo que en este caso, si los cuervos a final de cuentas van a morir, pueden obtener grandes cantidades de energía maldita, ya que básicamente están sacrificando su vida. Esta regla es muy similar a lo que pasa en Hunter x Hunter, ya que como recordaremos, por ejemplo, Gon sacrificó años de vida para obtener un aumento brutal de poder. Básicamente es lo mismo para el cuervo, él sacrifica su vida para aumentar su poder al máximo. De hecho se nos comenta que nadie ha logrado sobrevivir a este ataque de Meimei, a excepción claramente de Satoru Goujo. Y de hecho esta frase se repite dos veces en el episodio, uno para decir que resiste este ataque, y otra para decirnos que a pesar de que Naobito Zenin, que lo veremos más adelante, es el hechicero más rápido, esto no incluye a Satoru Goujo, ya que sabemos que en Satoru Goujo no aplican las reglas de la hechicería, él se encuentra simplemente en un nivel superior. Pero bueno, una vez que Meimei logra acabar con la maldición, finalmente vemos que se nos deja a las puertas de un enfrentamiento de Meimei contra Kenyaku, lo cual sin duda alguna será muy problemático. Aunque la resolución de todo esto la veremos mucho más adelante, ya que ahora cambiamos de escenario para dirigirnos con Naobito Zenin, Nanami y Maki, los cuales al parecer se reunieron, pero esto no quiere decir que sean un buen equipo. De hecho algo que llama la atención es como Naobito reconoce que a él no le interesa mucho salvar a Satoru Goujo, y menciona que si la familia Goujo cae, él estaría encantado. Y es que hay que recordar que Naobito es el líder del clan Zenin, uno de los tres grandes clanes en Jujutsu Kaisen, por lo que tiene sentido que Naobito esté feliz de la pérdida de Satoru Goujo, aunque independientemente de esto, claramente debe saber que el hecho de que Goujo desaparezca, significa romper el equilibrio del mundo, por lo que tampoco es que le convenga a todos. Pero bueno, una vez formado este grupo, ahora sí se nos presenta a su rival, el cual es el mismísimo Dagon, esta pequeña criatura que habíamos visto siempre junto a Goujo y los demás, aunque realmente nunca había hecho nada. Y bueno, de primera instancia pareciera que es una maldición débil, pero obviamente esto es una completa mentira, ya que observamos que al parecer está muy dolido debido a la muerte de Hanami. Siempre creímos que su ship era Goujo, pero al parecer a final de cuentas era Dagon, o tal vez Hanami tenía su harem. Honestamente no sé cómo están las relaciones con esas maldiciones. De cualquier forma, ante la furia de perder a Hanami, y que de hecho ni siquiera sepan cuál es su nombre, vemos que Dagon se enfurece, dejando atrás su forma débil de peto, para ahora sí convertirse en una maldición verdadera, la cual es la forma mamadísima de Dagon. Sin duda alguna, la verdad es que el cambio es resaltante, pasar de una pequeña criatura a este monstruo mamadísimo, una verdadera locura. Pero bueno, este incremento de musculatura no viene solo, ya que también vemos que Dagon tiene la capacidad de utilizar una técnica maldita para manipular el agua, la cual sin duda alguna es problemática para todos los hechiceros. Pero en este momento observamos que aquel que acarrea la pelea en un principio, es el mismísimo Naobito Zenning, ya que al ser el líder de este clan tenía que demostrar su poder. Y bueno, realmente lo demuestra, ya que en primera instancia, como mencioné antes, este es el hechicero más rápido sin contar a Satoru Goujo, además de que tiene una técnica muy compleja y problemática para sus rivales. La verdad es que siempre me costó un poco entender cómo funciona esta técnica, pero a final de cuentas, al utilizar la técnica, esto funciona como si estuvieran en una animación. Básicamente pasa un segundo, y él proyecta los movimientos que va a hacer en ese segundo, y debe seguirlos a la perfección. De igual manera, si Naobito toca a alguien, esa persona debe plasmar sus movimientos en 24 frames, y después seguirlos perfectamente. Es decir, si el rival logra hacer esto, puede seguirse moviendo. Lamentablemente, si es que comete un error al hacerlo, este quedará completamente paralizado, y a merced del ataque de Naobito. Así es, básicamente la técnica de Naobitos, sirve para realizar una parálisis a su adversario. Además, sumándolo a su velocidad, la verdad es que es una técnica bastante letal. Obviamente, si alguien se adapta a moverse de esta manera con 24 frames, pues a final de cuentas, sí podría enfrentar a Naobito. Además, también se nos comenta que la técnica tiene una restricción de igual forma para Naobito, ya que si este no logra seguir los 24 frames al igual que su adversario, también podría quedar paralizado por su propia técnica. Por lo que sin duda la restricción de esta técnica también es bastante importante. Aunque obviamente al ser experto en el uso de la misma, es muy difícil que él no pueda cumplir con esta regla. Pero bueno, vemos que gracias a esta técnica, Dagon se ve completamente superado, ya que queda paralizado a cada instante, sin poder responder o utilizar su técnica maldita. Es por eso que a final de cuentas, Dagon se ve obligado a expandir su dominio. Así es una de las técnicas supremas en el mundo de la hechicería. Y bueno, básicamente en este momento, Dagon nos demuestra que su dominio es bastante superior al que vimos antes, ya que en este caso, su dominio sí puede atacar a múltiples adversarios al mismo tiempo, siendo muy difícil encontrar una debilidad. Además de que al parecer, el golpe seguro de este dominio, es que unas criaturas con forma de peces, te atacan prácticamente al instante. Es decir, no existen hasta el momento que ya te golpearon, por lo que es imposible esquivarlas. La única manera que tienes para responder, es que una vez que sientas el ataque, pues rápidamente lo contrarrestes. Pero como dije en un principio, el impacto lo tienes que recibir, por lo que sin lugar a dudas, pelear bajo este dominio, es totalmente complejo. De cualquier manera, en este momento, observamos que Naobito Zenin, está lleno de habilidades, e incluso para enfrentar dominios. Ya que en esta ocasión, se nos muestra otra variante para enfrentar dominios, que no es lo mismo que vimos con Ui Ui anteriormente. Como dije, Ui Ui básicamente forma una barrera, o un mini dominio, que lo protege del efecto del golpe seguro. Pero la técnica de Naobito, que se llama, emoción de la caída de los pétalos, básicamente funciona creando, una capa de energía maldita alrededor del cuerpo. Y en el momento en el que el cuerpo, recibe algún ataque, rápidamente la energía maldita, se activa con un contraataque. En este caso, como dije, solo es una capa alrededor del cuerpo. Supongo que tal vez con esto, puedes ahorrar algo de energía maldita. Honestamente, no sé si habrá mucha diferencia. De cualquier forma, en este caso, puedes protegerte, de los peces generados por este dominio. Ya que son destruidos prácticamente al instante, al momento de lanzar su ataque. De esta forma, observamos que Dagon, al percatarse que Naobito, sí puede enfrentar su dominio, decide maximizar su ataque, en contra de Naobito, y reducirlo para Nanami. El cual lamentablemente, no puede enfrentar este tipo de dominios. Y aconseja a Maki, que simplemente contraataque a las criaturas, una vez que sienta el ataque, ya que es lo único que ellos pueden hacer por el momento. De esta manera, vemos que pelear en el dominio de Dagon, es prácticamente imposible. Ya que van a seguir siendo atacados infinitamente, hasta que sean derrotados. Y Naobito, que era el único que podía mantenerse seguro, es acorralado por Dagon, el cual comienza a atacarlo directamente. Por lo que ahora, para Naobito, es imposible seguir manteniendo su técnica. De esta forma, una vez que parecía todo perdido para estos hechiceros, observamos la aparición de Megumi, el cual aparece para salvar la situación. De primera instancia, observamos que le trae sus nunchakos a Maki, siendo esta un arma maldita, que se llama Nube Itinerante. La cual, por si no lo recuerdan, es básicamente un arma de grado especial. Y bueno, esta arma tiene una cualidad bastante importante, y es que no está imbuida en energía maldita, pero en su lugar, la herramienta hace uso del poder físico de su usuario. Es decir, entre mayor poder físico tenga el usuario, mayor es la potencia de ataque de esta arma. Y es por eso, que estos nunchakos, son un arma ideal para Maki. Pero bueno, por otro lado, un aspecto que también se me hizo muy interesante, es que se nos muestra, cómo es que funciona un duelo de dominios. Ya que debido a que Megumi llega, a extender su dominio también, observamos que al momento, de que el dominio de Megumi y Dagon, están peleando, básicamente el efecto de golpe seguro, dentro de los dominios, se anula. Es por eso, que los peces de Dagon, dejan de atacar a todos los que se encuentran ahí adentro. Observando que afortunadamente, tanto Nanami, como Naobito Senni, lograron sobrevivir. Aunque sin duda alguna, con grandes heridas. Y bueno, la verdad es que en esta pelea, se nos deja muy en claro, lo importante que es, poder pelear con un dominio. O al menos, poder imponerte a ellos. Ya que si no, pelear dentro del dominio de alguien más, es prácticamente imposible. Debido a que los dominios, dan una ventaja realmente enorme, a aquel que los lanza. Pero bueno, ya con Megumi en el campo de batalla, observamos que ahora las cosas, empiezan a salir mejor para los hechiceros. Ya que mientras Megumi anula el golpe seguro, los demás comienzan a atacar a Dagon, con todo lo que tiene. Aunque Dagon intenta recuperar, el control de su dominio. Ya que también, algo importante que tenemos que saber, es que a final de cuentas, cuando nos encontramos en esta situación, y dos dominios se enfrentan, aquel que esté más refinado, es el que obtiene la victoria. Por lo que tomando en cuenta, que Megumi no es muy experto, en esto de los dominios, realmente tarde y temprano, Dagon iba a obtener la victoria, de todo esto. Es por eso que a final de cuentas, el plan de Megumi, es escapar de este dominio. Utilizando su propio dominio, para generar un agujero, en la barrera del dominio de Dagon, y así poder escapar. Por lo que una vez afuera, Dagon no podría expandir su dominio, otra vez tan rápido. Ya que una vez que se usa un dominio, el desgaste es muy elevado. Pero bueno, lamentablemente para ellos, el plan no sale tal cual como lo planearon, ya que a pesar de que Megumi, si logra hacer ese agujero, en lugar de que ellos puedan escapar, observamos que alguien entra, siendo este, el mismísimo Toji Fushiguro. Así es, estamos a las puertas, de que Megumi se encuentre con su padre, una verdadera locura. Pero bueno, de esta manera, terminamos el capítulo. La verdad es que fue un capítulo, bastante entretenido. Algo que debo mencionar, es que si hubo un claro bajón, en la animación de este episodio, ya que a pesar de que creo que la batalla de Mei Mei, se mantuvo a un nivel bastante decente, cuando entramos a la parte de Dagon, la verdad es que si se vio el bajón de calidad. Entiendo que esto ocurra, debido a que apenas la semana pasada, tuvimos un capítulo de niveles realmente gloriosos, por lo que creo que era de esperarse, que la calidad bajara bastante. Aunque bueno, espero que se reserven animaciones brutales, para los siguientes capítulos, ya que todavía faltan cosas realmente increíbles. Vamos a ver como es que animan a Toji en acción. Pero bueno, de cualquier forma, tuvimos escenas realmente excelentes. Aunque claro, como dije, bajó el nivel bastante. Pero bueno, ahora sí, de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias al CojoGamers, Geraldo González, Jason SL, Irving Fake, John Moreno, Joey Moisés, Telita de Araña, Dabs, HolaSoyDogo, Kenner Vargas, Lucas Casimiro, Brandon Fabián, Roberto Carlos, Soka Skinny, Frankie Sotelo Sotelo, Lalo MFGM, José Luis Carrillo, Oscar, Devellón Derlauti, Félix Dante, Jaciel GL, Caballat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Irving Sánchez, Alex Pilo, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales, y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.